Esta patinocito, eh ¿Listo? Vamos a orar ¿Soy yo? Si Ya me han mandado un mensaje, a mi también ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Soy yo? Si no estuviera patrinoso esto, sería mejor ¿Soy yo? 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 Estas llantas si no son lo mejor, eh Están horribles ¿Soy yo? 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 ¿Qué es, güey? ¿Unos invernaderos, ojo? No, cachas de 4 ¿Ah, este es el deportivo? Sí ¿Todo bien? ¿Está bien?